Hola, estamos en el restaurante Fractal Nueva Tajamar 287 Providencia, a pasos del Metro Tobalaba y de Costanera Center, junto a Sayil Guerra, para avisar y notificar que es restaurante del mes de julio en Santiago. 20% de descuento en total de la carta, más un vino de regalo de la viña Siete Colores, que puede ser el Carmenel Bionier o el Chardonnay, de martes a sábado, almuerzo y cena. ¿Qué gastronomía tenemos acá? Acá una gastronomía de doctor, nos basamos en la estacionalidad de los productos, es una carta un poco acotada, pero la vamos cambiando... Bien dinámica. Bien dinámica, de dos a tres meses, una carta pensada en platos para compartir, en el cual hay mucha gama de platos vegetarianos o veganos, entonces ahí nos da también la opción de abarcar a mucha gente... Un público más, que cada vez mayor, yo creo. Que cada vez mayor, hoy en día. Pero no solamente gastronomía. No solamente gastronomía. ¿Contelería de doctor? Claro, la coctelería de doctor acompaña súper bien y bueno, esta vez siendo la segunda vez, nos dimos cuenta que la gente que venía por la CAP también venía muy interesada en lo que es coctelería. Y si quieren coctelería, aquí tienen coctelería. Aquí tienen coctelería. ¿Qué tenemos acá, por ejemplo? Este cóctel es un cóctel de autor, que es un cóctel de zanahoria, que lo hacemos con base alcohólica de gin, jugo de zanahoria fermentada, azúcar, limón, se coctelea como un sour, se sirve en vaso corto y se termina con polvo de maquina. Pues sí, si aprovechan el descuento, pueden disfrutar la coctelería de autor, con la cocina de autor, el vino de regalo, 20% de descuento. Pueden venir en metro o caminando. Estamos súper cerca. Estamos súper cerca. Nueva Tajamar 287. Durante todo julio, restaurante Fractal, restaurante de mes en Santiago. Así que vengan, disfruten y yo los dejo con un salud. 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 Salud.